Usted acaba de comprar una botella de vino de 20 dólares en el supermercado y justamente cuando sale, alguien se acerca y le ofrece comprarle esa misma botella de vino por 20 dólares. ¿Se la vendería? La mayoría de las personas, por el solo hecho de tener una posesión, le asignan un mayor valor. Esto en economía y en ciencias del comportamiento adquiere el nombre de el efecto dotación. Y es que aquellas cosas que ya poseemos empiezan a adquirir para nosotros un mayor valor del que tienen habitualmente en el mercado. Este efecto fue estudiado inicialmente por el premio Nobel Richard Thaler y también por Daniel Kahneman, además por Jack Nech. Y usted, cuando adquiere, cuando tiene una cosa desde hace tiempo, ¿considera que se puede desprender fácilmente de ella o también lo afecta el efecto dotación? Cuéntenos, lo leemos en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento.